Todos somos importantes, por eso somos un equipo. Si falta un arquero, cualquiera puede ponerse los guantes. Si falta un goleador, todos vamos arriba. Pero si falta un amigo, no hay equipo. Lo más importante sos vos, para tu familia y para tus amigos. No dejemos más sillas vacías. Gracias por ver el video.